Lanzarote Hay quien habla por delante Y quien lo hace por detrás Para ti que lo importante Es que digas la verdad Si quieres con tu ciudad Si te gusta lo que ves Tu mano y el que tienes Si no darte media vuelta Es para ir allá por él Si te pido tu opinión Con gusto la escucharé Si no callas de la boca Hazte de aguantar No me busques más las vueltas Que al final me encontrarás Tengo ganas de revuelta Y eso no te gustarás Y eso no te gustará Y así nunca aprenderás Si te gusta lo que ves Si te gusta lo que ves Tu mano y el que tienes Si no darte media vuelta Es para ir allá por él Si te pido tu opinión Con gusto la escucharé Si no callas de la boca Chismoso Chismoso Que eres un puto chismoso Si no cabras Chismoso Juntoso De una bella Que eres un puto chismoso No te gusten Y así nunca libro Hay cargas en la boca de los diarutas ¡Chicos! Mamá, te espera Vamos a hacer un tema contra la violencia de género Contra cualquier violencia de género Masculina o femenina Imar, estás para ti No me importa, no estés asustado Tú tranquilo, que estoy aturado No voy a dejar que pase nada aquí No te asustes, ya estás superado No me llores, no estás aturado No me voy a separar de ti No te asustes, ya, algo que no va a pasar No te asustes, no te asustes, nadie nos va a separar Por tu sueña no estés preocupado Papá tienes todo controlado Adentro de una respuesta aquí No te asustes, ya, algo que no va a pasar No te asustes, no te asustes, nadie nos va a separar Mojito, que no te asustes, nadie nos va a separar Capá, te asustes, nadie nos va a separar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!